Bueno, yo me siento muy contenta y honrada con la presencia de la compañera presidenta municipal de San Gama, Estado de México. Se hace acompañar de su cuerpo edilicio, nosotros estamos también con el cuerpo edilicio del municipio de Acapulco de Juárez. Y se trata de un hermanamiento de municipios que tienen mucho en común. Los mexicanos tenemos historia. Así como yo, tienen tanto que ofrecer nosotros también. Yo siempre presumo que Acapulco es la cuna de la consumación de la independencia por presidente Guerrero, cuyo prócer lleva el nombre del respetado. Tenemos unas playas maravillosas, aunque la mayoría conocen el municipio de Acapulco y sobre todo nuestras playas, hoy es la oportunidad para que disfruten de la bahía más hermosa del mundo. Mira qué modesta soy. Bueno, esa parte, ¿verdad? Pues Anela, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Nos recusa todo el tratamiento. Firmamos en diez pasados la intención de este mismo y ahora decidimos estar aquí. Nos platicaban que ya era el momento. Yo lo encuentro muy atractivo, en virtud de que se acaba, o sea, de la zona metropolitana del Valle de México, pues lo que se acaba, o sea, de la zona metropolitana del Valle de México, pues lo encuentro muy atractivo.